Un voraz incendio consumió un local donde se almacenaban neumáticos en las calles Quito y Manaví. Esto es en el centro de la ciudad de Guayaquil. Más de 200 bomberos trabajaron para extinguir las llamas. Hasta el momento se desconoce qué originó el fuego. Los detalles con ustedes. La ahumarada y el sonido de las sirenas de los bomberos irrumpieron en la tarde del domingo en Guayaquil. Una bodega de llantas ubicada en las calles Quito y Manaví fue consumida por las llamas. En la parte de atrás hay más locales. Internamente hay como tres dueños. O sea, son locales pequeños pero hay bastante mercadería. Fíjicamente lo que se ha quemado son neumáticos. Por eso es la gran cantidad de humo que se veía de todos los sectores de la ciudad. Por fortuna en el lugar no había personas. Sin embargo, se informó que detrás de la bodega existe un terreno baldío donde duermen chamberos. Porque ellos cocinan, hacen leña al lado de nuestra pared. Tras controlar el flagelo, la policía agregó que dentro de la estructura se encontraron petardos. Que se va a verificar la procedencia de esos petardos, de ese material explosivo y qué hacía lógicamente dentro de la bodega. Hasta el momento, se desconoce si los petardos u otro factor provocó el incendio. Algo que sí se conoce son las pérdidas ocasionadas. Estamos hablando de medio a un millón. Son cuatro bodegas más encima del local de acá afuera. Informó Erick Zambrano. Qué desgracia. Económicamente, de pronto estos comerciantes quedan acabados. Porque recuerden que estamos viviendo tiempos difíciles, este problema de la economía que no nos reactivamos todavía. Y sin embargo, mucha gente que ha querido apostar está por ahí empeñándolo hasta el alma, el diablo. Está endeudándose con los chulqueros por aquí, por allá, para aguantar el negocio. Pero mire la desgracia. El fuego que no perdona nada, les cayó. Ahora la investigación viene. A ver, ¿quién estaba en el terreno baldío? Es verdad que ahora la gente cocina por todos lados, te prenden candelas por donde sea y se creen dueños de la ciudad. Vamos a ver, ¿pero a quién le van a echar la culpa? Vayan a buscar los chamberos y se los van a encontrar. Ya no están ahí. Entonces había que eliminarlos antes de tiempo. ¿Sabes qué, ñañito? Vea, vaya, yo aquí tengo toda mi vida, la historia para hoy, mañana y siempre. Así que vaya, fumigue. Fumigue y vaya a destruirse más allá. Pero esos petardos también que estaban ahí. Esas camaretitas por ahí, no sé, esperando el fin de año. Porque en estos tiempos no se prenden camaretas. Son esas que se quedaron varados y las dejan ahí, está piñada, para ver si le dan, le dan candela. Candela, candela que se quema y se quemó. Yo vi, yo vi en la parte, en la tarde de ayer, salía una mazón negra. Pero, ¿qué pasó? Eran las llantas. Ustedes saben, cuando se quema llanta el humo sale así. Entonces, esperemos, Dios quiera, que los señores de los locales comerciales se hayan puesto las pilas y sus bodegas o su mercadería hayan estado aseguradas. Pero si no está asegurada, ñañito, se perdió. ¡Se perdió!